Udakawaii, te mozica si te ame la rechate de Netsuka Hi hi, Udakawaii Hi hi, Udakawaii Hi hi, Udakawaii Muy buenas a todos chicos y chicas, ¿qué tal como estáis? Por que estoy bastante bien, vamos a contar el avance del capítulo número 13 El avance del capítulo final De... Checando Season de Usaki, así que pues nada Capítulo número 12 Pfff... Básicamente... Le regalan a Usaki por... Por la cagada que hizo, literalmente Porque... Asahi de bueno... Asahi, perdón Senpai Asahi, vengo de Reneflops Increíble Que el senpai básicamente... Entonces es bueno, pero... Nada, Usaki la caga, pero bueno, que básicamente empieza a desarrollar el plan de... De Yanagi, la cual dice que toca ahí intervenir, va loca y acaba pidiendo al senpai de que va a salir de las novedades con ella, que no sé qué, no sé cuánto Que si puede ir a su casa y no sé qué, a lo cual este Usaki se pone celoso, obviamente la táctica es que esté celosa Pero básicamente al final lo que hace Usaki es cuando atacaron, diciendo de que básicamente... Eh... Le va a invitar a su casa, lo cual le dice... Estás segura, porque está papá y se va a ir al padre Lo cual el padre está esperando nocesivamente al amigo y acaba viendo que es Sakura y dice... Lo que es esto, hijo de puta, hijo de puta Y pues nada, básicamente... Al final, nada Pensaba a Hana que iba a ir todo bien Porque si iba a ir bien, porque son buenos y tal... Y en fin, pero no El senpai estaba súper mega ultra y súper nerviosísimo Y... El padre está en plan de... Te voy a matar, te voy a matar Sakura y te voy a matar Hasta que al final básicamente... Acaba entrando de rezar el padre, ¿Por qué? Porque básicamente... Eh... Aquí es cuando dice... Espera un momento, Hana está feliz, no sé qué Y es el senpai que está enamorado Y dice... Pero si se entera de que ha sido yo que os he dicho No me quedan de nuevo que le digas cosas, no sé qué Buah... Empieza el padre diciendo... Dios, este es Sakura y no digas nada Que es que si no... No va a confiar en mí nunca, que no sé qué Y claro, a todo esto el senpai se había... Se había olvidado Claro, hasta que el padre lo recuerda Se lo recuerda y dice... Hostia, es verdad que esta dijo que le gustaba y no sé qué Claro, recordó lo del mensaje Que... Normalmente... Eh... La hija de Fujio estaba enamorada de alguien mayor que él Y no sé qué Y... Buah... Aquí dice el senpai... Coño, ahora cómo me enfrento esto yo Que estoy ya... Nervios Pero bueno... Está incómodo, el senpai no puede querer irse ya Hasta que al final básicamente le dice... Espérate, dame peda, dame alcohol Y ya se me va a olvidar todo Pero bueno, que al final empieza a beber, no sé qué Vemos al senpai más blandito Usaki aprovechando para burlarse un poco de él Y nada, al final senpai se acaba confesando Diciendo que es muy buena con él Que... Que lo agradece Siempre va a haber pasado ese tiempo con él Y... Veinte mil cosas más Luego hablan de sus padres Y claro, se sienten incómodos también Los padres de Usaki Se alejan de uno al otro Mirándose en plan de... Bah... Cuando pasan juntos, guiño guiño Entre ellos Habéis entendido Pues eso Pero bueno, que básicamente al final Le agradece todo Y... Dice que su padre le dijo que fuese sincero Con Usaki Porque... Lo mismo se siente ella incómoda o mal Que fuese sincero y... Y tal Y que la gente pensaría mal Así que pues nada Al final pues... Digamos que de cierta manera Se ha confesado al senpai Y todo esto en la botella de nadie Grabando a la cabrón Hija de puta Y bueno... Poca cosa más la verdad Eso fue el capítulo A ver... Muy resumidito por encima Pero... Es que es mejor ver el capítulo Porque es que es más goce Este... En este momento Este capítulo Es para verlo entero Porque te vas a descojonar Con Usaki Y con Fujio Pero bueno... Volvemos al capítulo 13 Ha sido un resumen bastante corto Pero bueno... Entendible A ver... El capítulo 13 Dice... Yo también quiero jugar contigo El año que viene Continúa el FNC de Nochebuena Cuando Fujio Eh... Llega a casa después de hacer las compras Lo que... Se despliega allí Es una imagen del infierno El borracho Usaki La... Bueno, que proyecto Usaki Creo que también está borracha Un poco Eh... Borracho... Usakichain Vale... La borracha Usaki Intenta desvestir a Sakura Incluso la... Incluso... Suki está loca Hostia A ver... Yo recuerdo que había una imagen Que había en plan tipo Que dijeron... Parecía en NTR Que básicamente está tombado el senpai Yanagi Suki Y... Usaki Le están quitando la ropa Y el padre justo llegaba Y en plan de... Uh... Esto es NTR O esto es el anime Me hizo bastante gracia la verdad A ver... Vamos con la segunda imagen No me fío A ver... Imagen 1 Bueno... Pa... Verás tú... El padre... A ver... Hijo del demonio... Satanás... Te quieres poner bien... Gracias... Otra vez... Me conto... Puta raza... Te quieres poner bien... Vale... Ya está... Empezamos aquí al senpai... Ya está... Desborracho... Vamos a Usaki sonrojada... A... Ami... Que se da cuenta de algo... Que por cierto... Lo que me han comentado... El tremendo spoiler de Ami... Con el hermano... Es brutal... Luego vamos al senpai... Golpeando a su padre... Venganza... Lo hizo bien... Y vemos al senpai... Haciendo sus... Plegales para el año que viene... En el templo... Y viendo el amanecer... Obviamente... Usaki con Usaki... Bueno... A ver qué tal... A ver... En el capítulo número... Dos... Trece... Como se va a llamar... Pues eso... Quiero divertirme contigo... El próximo año... En el capítulo final... Recuerda... Vamos a la segunda temporada... Así que... Nada... Nos vamos a despedir ya... De Usaki... Se me ha pasado rápido esta temporada... No te voy a mentir... Se me ha congelado... Muy bien... Esta temporada... Se me ha pasado super mega... Rapidísimo... De... De Usaki... Más que la primera... Incluso te digo... Más que la primera... Se me ha pasado super rápido... Y otra vez... Se me ha vuelto a buggear... Y ha estado genial... La verdad... O sea... Está bien el salseo... Más salseo... Que la primera temporada... No te voy a mentir... Más salseo... Así que... Pues nada... Si se me es buggea... Estaría mejor... Pero bueno... Ay señor... Lo que voy a venir es una... No te voy a mentir... 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 ¡Sí! Y eso es lo que quería hacer y disfrutar de balance. Y comentamos que nos vemos en el capítulo número 13. Ha estado aquí porque es el capítulo número 13. Sí, está muy bien. No me parece nada de cambiar nada de ver el año pasado y tal vez la vez que este año será esto. ¿Qué es lo que pasa? No hay nada que cambiar... Bueno... No me preocupes. ¿Uzaki? No, nada más. Ahora vamos a jugar con Uzaki. ¡Vamos a jugar juntos! ¡Uzaki! ¡Uzaki! ¡No! 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 ¡Dame yo! ¡Dame yo! ¡Chuky! Tú lo deseas este cuerpo serrano. No es que Ami está... super feliz y está mirando unas fotos su... ¡Perfecto! Este... Primera pregunta... ¿Por qué tienes esa foto en tu móvil? Segunda... Porque me has tomado una foto En fin El senpai le da dinero Hostia puta que hija de puta A mi eres una hija de puta Está dándole dinero a Hana Para que te de esa foto del senpai Para que hagas Y ya está Increíble Y el padre en plan de por favor Llévense a mi hija El senpai se tumba encima de Hana Luego vamos al men con el hermano Que se lo quiere culear Lo suponía Y Fujio llegando aquí Y vemos que el senpai sale corriendo El gato mierda El senpai ha ido a su casa Parece ser, se ha encerrado y no quiere saber nada Están rezando Usaki y el senpai están rezando Obviamente en el templo Lo del año nuevo Vemos aquí al tencho hablando Con Sakura Y Sakaki también aparecen Algo ha pasado Y el senpai en plan de no quiero saber nada Amanece Vemos a Hana sonrojada A senpai mirando la puesta de sol con ella Y ya está Bueno, la puesta sobre el amanecer Vale Vamos a ver el avance A ver si el título O sea, el título de la traducción Ya pasa más de un año Ya pasa más de un año Ya pasa más de un año Como si fueran los sellos Pero a veces los personajes De que estamos aquí De la emisión Ah, ya está A continuación Ya está Si, por fin ha acabado Yo también Senpai Ya ha pasado un año Otro año más Contigo, senpai Y sí, ya acabó ya No, no hay nada que cambiar Y veo que no has cambiado nada Así es igual Ojalá cambie este año No hay nada que cambiar Nada va a cambiar Supongo Bueno Paso a paso Usaki No he dicho nada Bueno, el 7 de capítulo será el final Así que vamos a disfrutar O sea, vamos a divertirnos Año que viene Usaki Usaki Yo Yo te Y ya está Yo te Boom Y ya está Se va a aclarar el senpai No creo que sea capaz El senpai de aclararse Se va a aclarar el senpai De aclararse Veremos Quien nos va a traer El capítulo 1-13 Y como va a acabar Esa cena navideña Porque tiene pinta De que Rico va a acabar Así que nada A menos que nos va a traer El capítulo final De Usaki Me ha gustado Como siempre Usaki La primera temporada Me ha gustado bastante Esta segunda Ha sido mucho mejor Le doy un 8 de nota Nada mal Y poca cosa más La verdad A ver Como va a acabar Esta segunda temporada Y a esperar Una posible Tercera Comillas Película Temporada Ahora que esperar Así que Nada más Yo que lo dejo Gracias por haberme acompañado Hace 3 meses Con Usaki Y nos vemos ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Gracias!